Ella es la profesora de mi amor Su enseñanza es dulce, como una flor Cada palalada que pronuncia quiero aprender En sus ojos encuentro todo el placer Se acerca lentamente, me hace tendar El susurro de su voz me hace soñar Cuando me mira mi corazón se enciende Profesora de mi amor, tú me comprendes En cada lección ella me envuelve Con su cuerpo susurra y me resuelve No hay otro lugar en el que quiero estar Que en su clase de amor, sin poder escapar En su clase de amor, sin poder escapar Es la profesora de mi amor Su enseñanza es dulce, como una flor Cada palalada que pronuncia quiero aprender En sus ojos encuentro todo el placer Se acerca lentamente, me hace temblar El susurro de su voz me hace soñar Cuando me mira mi corazón se enciende Profesora de mi amor, tú me comprendes En cada lección ella me envuelve Con su cuerpo susurra y me resuelve No hay otro lugar en el que quiero estar Que en su clase de amor, sin poder escapar Que en su clase de amor, sin poder escapar Que en su clase de amor, sin poder escapar En el silencio estoy sentado en mi habitación Recordando aquellos días llenos de pasión Me duele el corazón, siento la desolación Quiero volver a tenerte, mi única canción El tiempo se ha marchado, ya no tengo tu amor Las lágrimas en mis ojos, no puedo ocultar el dolor Me arrepiento de mis errores, he perdido la razón Quiero pedirte perdón, quiero recuperar la ilusión Juntos seríamos felices, como en un sueño Quiero tenerte otra vez, no te olvides de mi dueño Las palabras no alcanzan para expresar mi pasión Quiero que vuelvas a mi lado Hagamos nuestra reconciliación Hagamos nuestra reconciliación En la noche, no te olvides de mi dueño En la noche, no te olvides de mi dueño ¡Gracias! En la noche, no te olvides de mi dueño